¿Te das cuenta que sí es un complot radial de varias radios que construyen una situación con patas jurídicas y patas políticas que son antinómicas? Esto sucedió así, de este modo, durante cantidad de años. Y ahí lo ves muy claramente, o sea, están con masa, con el fit, es un coacuerdo de antinomias que claramente se ejerce radialmente. Medio por medio de comunicación es lo mismo. Me parece que deja muy en claro, deja muy nítidamente en claro qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que se hace. El resultado final va a ser que el pueblo va a decidir votar por un candidato político que represente un firme caudillismo en el sentido de tener en clara las cosas, que tenga practicidad y operatividad y que genere gestión directa y solución directa a problemáticas básicas y no sanata. El próximo ganador de las elecciones va a ser, primero que nada, va a ser varón, no va a ser mujer. Y en segundo lugar, va a saber cómo, en contradicción de toda la batagola feminista, el próximo presidente de la Argentina va a ser varón. Por una cuestión muy sencilla, se utiliza el feminismo para lesionar la mitad del voto. Y como el total de las mujeres no votan mujeres, la mayoría la va a tener un varón. Así que en esa situación creo que se inscribe un nuevo marco generado por una cuestión que es muy antigua, en psicología, estudiada y demás, y si fallase dicho pronóstico, si dicho pronóstico caducase o tuviera una falla, tampoco va a ser el FIT quien erija una candidata a presidente mujer. Claramente tuvieron la oportunidad y no pusieron a una mujer como candidata a presidenta. Fíjate que contradicción, ¿no? Así que bueno, vamos a ver quién tiene razón luego de que todo se despeje y ocurra. Yo creo que sí va a estar reñido, sí tiene Cristina un porcentaje de voto, de intensidad de voto importante, pero me parece que las conductas que tienen los medios de comunicación van a garantizar en realidad la elección de un candidato varón a la próxima presidencia. Siempre y cuando ese candidato no quede desarticulado, porque acá lo que se hace es hablar de feminismo todo el tiempo para precisamente deshabilitar, es algo que no se han dado cuenta muchos políticos, lo que se hace es deshabilitar y desacreditar el marco de opinión donde la pertenencia directa y el manejo cómodo de las ideas pueda estar en frases de varones. O sea que hay muchos varones apoyando la eliminación política de ellos como funcionarios partidarios políticos, lo cual es muy curioso en varios aspectos. Entonces el sector político que eligió un camino diferente en el sentido de que quiere argumentar y argumenta va a lograr ganarse un espacio de coherencia donde la gente se pueda afirmar en ese voto. Digamos, acá el feminismo se está usando para anular, si no fuese así no necesitarían adjudicar ideas mías a mujeres cuando las realice yo. Acá el feminismo se está utilizando como una situación de anulación del varón dentro del sistema partidario. Y cuando vos haces algo así con tanta alevosía, primero estás reconociendo que no querés igualdad, en segundo lugar estás tratando de imponer un candidato. Es la misma que hizo Cristina Concioli diciendo somos o Scioli o Macri, pero diciendo o somos las mujeres o lo otro es la derecha antiabortista. Están apostando a la misma ficha. A mí me parece que cuando se juega a esas cosas, bueno, ya hemos visto cómo sale, ¿no? No es feminismo así. Ejercido así no es feminismo. Y yo realmente quiero que las mujeres vivan mejor y lo que están haciendo es crear una figura de odio hacia la mujer porque están definiendo a todas las mujeres de corruptas al hacer esto. O sea, es muy triste. Al final la pelea que estaban dándola terminaron haciendo mierda porque era una cuestión de igualdad y ahora es una cuestión de corrupción lo que defienden. En fin. Es muy triste como las mismas peleas que dan las destruyen las mismas partes que las dan. Es muy triste.